Muy buenas a todos, soy Merachi. Seguimos en este otro capítulo de Kamiko. El capítulo anterior veremos... Bueno, vamos a... La pantalla, cerramos todos los portales, matamos al boss y bueno, pues comenzamos la segunda. A ver qué tal. Esto está cerrado. Aquí no se puede ir. Esto no sé qué es, pero ahora vamos a ver. Bien, aquí tenemos que traer alguna cosa. Vamos a dejar uno. No, vale. Para que no parezcan más. No, vale. No, vale. No se puede hacer así, tan aleatoriamente. Bien, aquí tenemos el primero. Ya hemos cerrado uno. Muy bien. Esta piedra, ¿dónde puede ir? Bueno, ¿dónde puede ir? Me imagino que irá a la derecha. Ahora, espero. A ver... Seguimos por aquí. Un montón de malotes. Aquí encima no podemos correr. Por eso creo que es mejor dejar alguno, porque así no aparecen todos. Por eso creo que no podemos disparar. ¿Ves? Dejas este y no aparecen. Y ahora se abrirá. No, mira un puente. ¿Vale? Pues nada. No, mira. No, mira. No, mira. A ver. No, mira. No, mira. No, mira. ¡Uy! ¡Anda, tenemos sapos aquí! Vamos a dejar ahí. Yo creo que una vez que tengo... Metemos otra, pero tengo que abrir esto, a ver. Una palanca. ¡Otro puente! Vale. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! Vale, hay que hacerlo rapidito. Vamos allá. ¡Ah! ¡Houston! Fuera, hombre. Y por qué... ¡Ahí va! Vamos a hacerlo rapidito. No sé yo si voy a dar tiempo. La madre que lo trajo. Vamos a explorar esto, a ver. Vamos a seguir y nos vemos. Vamos a ver. A ver si por aquí tenemos suerte, hay hambre. Eso está muy bien, pero necesito velocidad. Para ir a por, bueno, tenemos el segundo. Desde luego, no hay que pararse con nada, yo creo. No, pues está el ocho casi perfecto. Yo ahí discrepo. Se puede, se puede. Vuelve atrás. La llave. ¿Dónde va esta llave? ¿Dónde va esta llave? ¿Dónde va esta llave? ¿Dónde va esta llave? Ay, ahí no. Ah, me ha quitado. Uh, la de vida que me ha quitado. ¿Dónde va esta llave? Aquí no, desde luego. Ahí disparo para otro lado. Me la voy a llevar, aquí, a ver qué pasa. Ah, bueno, sí, de aquí abajo. Tres. Ay. Es que aparecen de la nada, tío. Bueno, me falta uno. Me voy a volver, ¿por dónde he venido? Yo creo que es por aquí. Aquí hay algo que me estoy dejando seguro. Ah, vale. Aquí hay. Vale, es que no sé. Estaba escondido detrás del árbol. Bien, ya me imagino que empezará algún puente o alguna cosa. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues un bus por el estilo Bueno, por el estilo, no El gusano loco El gusano del amor Toma, golpe Ay, no me pillas, amigo Se hace que tome No, que salgo debajo Pero que Vamos, pues a ver si tengo esto Ahí está Ah, no, me pega todo Me voy a matar, me voy a matar Este es más complicado Este es más complicado, sí Tengo poca vida, lo sé Es que aquí nadie te da pinta Si no, un detalle Que alguien echa la vida Toma, que susta mía Toma, toma, toma Me ha salido delante de la nariz 14 minutos Me ha costado esta pantalla Ni tan mal Bueno, 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 bueno Pero lo vamos a dejar aquí Ha sido más corto porque no me he perdido Como en la primera Scorching, dale Bueno, pues lo dejamos aquí Ya sabéis, un buen like Un buen comentario Alguna suscripción Seguiremos dándole este Kamiko Seguenos Nos vemos